Música Esta es una invitación formal al evento marca personal que se va a realizar el día 4 y 5 de agosto en las instalaciones de la empresa Solvo Solution en Miraflores este evento va a estar compartido con el señor Raúl Galindo desde México el señor Aldo Basalio quien te habla Fernando Carranza el evento se va a realizar el día 4 y 5 de agosto eso quiere decir que dura dos días es un workshop internacional que va a durar dos días y durante este evento vas a aprender a desarrollar una marca personal con fondo y forma es decir mediático pero con contenido vas a permitirte también desarrollar habilidades blandas inteligencia emocional, coach ontológico o coach puro para que puedas conectar con las personas y tu comprenderás que cuando conectas con las personas obtienes un montón de beneficios colaterales que te permiten generar rentabilidad y réditos exponenciales vas a aprender también técnicas de venta y negociación y desarrollar un perfil altamente comercial y resolutivo asimismo vas a aprender también a posicionarte en las redes sociales y motores de búsqueda con las herramientas que te va a brindar el señor Raúl Galindo y quien te habla tu servidor Fernando Carranza la invitación está dada el evento es el día 4 y 5 de agosto no faltes te esperamos